No te quedes por fuera porque yo sé que de este momento Dios va a hacer un milagro en tu vida así que sin más ni más voy a darle el pase al profeta Daniel Piedra gracias por acompañarnos en este momento Muchas gracias Roger yo siento la presencia de Dios en este estudio yo sé que hay milagros que van a comenzar a suceder en el momento que yo esté lanzando la palabra crea por su milagro comience a revisarse Si usted no podía hacer algo en su cuerpo comience a hacerlo porque yo sé que Dios está operando milagros no solamente milagros de salud también milagros financieros y también milagros a la familia restauración familiar yo estoy creyendo por eso en este tiempo Así que yo quiero que usted pueda escuchar esta palabra estar abierto a lo que Dios va a hacer en este tiempo en este momento yo sé que el Espíritu Santo de Dios ya está operando Hay algo que me llama la atención en el libro de Juan capítulo 20 versículo 1 al 10 y es que María Magdalena fue a la mañana del día después que pusieron a Jesús en el sepulcro A Jesús le pusieron un lienzo encima y le pusieron también algunos, algunos inciensos Acomodaron ahí porque pensaron que ya acabó todo quizá ellos creyeron que ya había acabado todo murió María Magdalena va al día siguiente y se encuentra que la piedra está removida y se encuentra que el cuerpo de Jesús no está ahí Así que ya va corriendo a donde está Pedro y los otros discípulos y Pedro estaba junto al discípulo amado de Jesús Y dice que cuando se percataron y escucharon lo que María Magdalena dijo corrieron hacia el sepulcro pero el discípulo amado de Jesús corrió más rápido Corrían juntos dice el verso 4 los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro Y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí pero no entró luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Aunque el discípulo que corrió más a prisa simplemente vio los lienzos puestos Pedro que llegó después notó algo más los lienzos puestos pero también el sudario enrollado y puesto en otro lugar aparte Esto me llama demasiado la atención cuando yo leo esto porque luego dice en el verso 8 Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó Y vio y creyó porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él recitase de los muertos Y volvieron los discípulos a los suyos luego de esto Jesús aparece Cuántas veces recibimos una promesa de Dios cuántas veces leemos la promesa de Dios en esta palabra Pero de repente pensamos que es tiempo de ponerle un sudario porque pareciera que no se va a levantar Pareciera que esa promesa por la cual yo he estado creyendo ya simplemente murió Pareciera que un dictamen médico simplemente vino a poner lienzos, a poner un sudario encima de una promesa Que no tiene, no tiene forma de cómo cumplirse pero hoy yo he venido a decirte en este tiempo Hoy yo he venido a decirte en este momento que el Espíritu Santo de Dios está avalando a tu vida A través de esta, a través de esta plataforma y te está diciendo simplemente cree porque esto es un sudario movido Lo que está sucediendo en este momento a través de esta plataforma es simplemente un sudario movido de lugar Que te está diciendo simplemente mira esto yo te estoy hablando cree por lo que va a venir Cree, cree que yo haré el milagro, cree, cree que yo transformaré lo imposible en posible Oh yo haré lo imposible posible, yo te sanaré, yo soy el Dios el único que puede sacarte del desahucio Yo soy el Dios el único que puede sanarte del cáncer, yo soy el único que puede desaparecer tus tumores Yo soy el único que puede restaurar tu casa, tu familia, tus relaciones, tu matrimonio Yo soy el único que puede proveerte en todo lo que necesitas cuando dices voy a perder esta casa Oh perdí el trabajo, voy a perderlo todo yo soy el único, soy el único que remueve una piedra Y a través de este mensaje Dios te quiere decir hay un sudario que está removido Hay un sudario que Dios ha removido, hay un sudario que no está en el mismo lugar donde lo dejaste No está en el lugar de muerte donde lo dejaste porque hay vida, hay resurrección Jesucristo dijo yo soy la resurrección y la vida, Él es la palabra de Dios Y si Él es la resurrección y la vida y es el verbo hecho carne, Él es la palabra viviente Entonces cuando yo decido creer a esta palabra, cuando yo decido creerle a esta palabra La resurrección y la vida opera en mí y a través de mí No sé qué fue lo que pensaste que ya murió, no sé qué fue lo que pensaste Que ya es tiempo de que le pongas lienzo y sudario encima Hoy yo te vine a decir que el sudario está removido, está, está separado El sudario fue movido, hoy yo te vengo a anunciar que Dios si quiere hacer el milagro Hoy yo te vengo a decir que Dios si quiere levantarte de esa cama Hoy yo te vengo a decir que Dios si quiere sanarte, Dios si quiere restaurar tu matrimonio Dios si quiere prosperarte, Dios si quiere hacerlo, lo único que está buscando es alguien que corra más a prisa Corre más a prisa Dice la palabra que el discípulo amado de Jesús corrió más a prisa Claro, claro porque el que ama, el que ama sabe, sabe que aunque pareciera que la promesa no tiene forma Sabe que Dios cumplirá No hay temor que pueda apagar la fe de esa promesa No hay temor que pueda apagar la fe de esa promesa porque el perfecto amor echa fuera el temor El discípulo amado de Jesús corrió, corrió y corrió y se le adelantó a Pedro Corrió y corrió y corrió, si quizá Pedro tenía la promesa de las llaves Pero él amaba, él amaba y corrió y corrió y corrió hasta que llegó Vio los lenzos movidos Pedro llegó después y vio el sudario enrollado Pero el discípulo amado de Jesús Notó el sudario que Pedro vio Y dice la palabra y él vio y creyó Quiero que diga esto conmigo Él vio y creyó Vamos levante sus manos donde usted quiera que esté Y diga yo veo Yo veo a través de esta plataforma Dígalo, yo veo a través de esta plataforma lo que Dios está haciendo Dígalo, yo veo, yo estoy viendo lo que Dios está haciendo Yo estoy viendo lo que Dios está haciendo a través de esta, de esta plataforma Ya sea que me estás viendo por un televisor o por un, o por un dispositivo móvil Ya sea que estés viendo por una plataforma o un link que te conectaste A ti conmigo yo estoy viendo, vamos dilo Yo estoy viendo y yo estoy creyendo Hay un sudario removido en esta hora Y Dios te está diciendo simplemente mantente amando Mantente amándome en la circunstancia Porque ese amor echará fuera el temor El temor que quiere ahogar tu fe El temor que quiere comenzar a tirarte al suelo Para que no te levantes El Señor te dice hoy Yo estoy aquí para decirte Que toda promesa la quiero cumplir Porque si yo cumplo la promesa Yo soy el glorificado en tu vida Yo soy el glorificado en tus finanzas Yo soy el glorificado en tu casa, en tu matrimonio Yo soy el glorificado en tu salud Yo estoy sintiendo la presencia de Dios en este momento Levante sus manos y diga Espíritu Santo de Dios Dame ojos para ver como tú quieres que yo vea Dame ojos para ver porque hay un lienzo removido Dame ojos para ver, para ver ese, ese lienzo y ese sudario Que fue enrollado Oh vamos, vamos dile dame, dame ojos para ver Porque aunque algunos han dicho que la piedra fue removida Yo quiero ir más profundo Yo quiero ir a dimensiones más profundas Necesito también ver el lienzo Necesito también ver el sudario removido Y hoy como un acto profético Yo te estoy anunciando que ese sudario está enrollado Y está aquí ahora diciéndote yo soy la resurrección y la vida Yo puedo cambiar las circunstancias Yo puedo darte un destino glorioso y poderoso Quiero que levantes tus manos porque hay fe ahora para creer los milagros Hay fe ahora para creer que Dios puede hacer Oh lo que pensaste, lo que pensaste que ya estaba acabado Lo que pensaste que ya no tenía forma Dios lo puede hacer, levantas, levanta tus manos Y di Espíritu Santo de Dios, vamos dilo Espíritu Santo de Dios, dame ojos para ver Dame ojos para ver, vamos díselo Dame ojos para ver, quiero tus ojos para ver